Noelia, ¿qué tal? ¿Cómo viviste esta noche? Hola, muy buenas noches, Luisito. La verdad que muy buena noche del carnaval. Nuevamente las comparsas que hoy pudieron brindarnos su show, nos brindaron un espectacular evento en este corsódromo, si se puede decir así. Y muy lindo, con mucha gente, con mucha concurrencia. Agradecemos a los dos grandes coordinadores de esta comparsa y por brindarnos este show y por tenernos con esta alegría del carnaval itaibateño. Bueno, tenemos una concejal que es joven, que también podríamos decir que algún día puede calzarse la ropa carnestolenda y bailar acá en Itaibateo, ¿no? Por supuesto, me encantaría, pero bueno, ya no creo. Apoyo muchísimo al carnaval, soy amante, soy una aficionada de lo que es el carnaval itaibateño, correntino, es un sueño y diría ya que frustrado porque a esta altura ya no sé si me pondría a bailar, pero por una cuestión de que, bueno, el físico no me acompaña, digamos, pero sí apoyo fuertemente a este evento y creo que esto es algo ya, que es una costumbre de Itaibateo y que cada vez notamos que el pueblo y la comunidad nos acompaña y con su presencia hace que esto se engalane y que podamos cada año ir apoyando, ir fomentando esto que es el carnaval itaibateño. Bueno, en esta primera noche de Corzo tuvimos el acompañamiento de figuras de otro lugar, de Corrientes, ¿no? Así es, pudimos compartir con grandes, justamente, personajes de la ciudad de Corrientes, vinieron la reina de la belleza, creo que estuvo, y dos, emblemático de lo que es el Corzo Correntino, nos vinieron a acompañar como jurado y también como parte de esta gran apuesta que hace Itaibateo hoy y que podemos decir orgullosamente que en esta localidad se vive el carnaval, se siente el carnaval y sobre todo se va creciendo cada vez que van pasando los años, digamos. Podemos decir que en la primera noche fue todo un éxito porque el acompañamiento de la gente fue masivo. Por supuesto, esto de que Itaibatea apostó al carnaval, creo que, nunca se negó a este evento, siempre apoyó, Itaibateo es una comunidad que siempre está presente, que nunca deja de participar ante las propuestas que desde cualquier sector se propone, Itaibateo dice sí, presente, queremos, apoyamos y hoy por hoy podemos como comunidad y como hijos de Itaibateo poder trabajar en conjunto, ya sea empresarios, ya sea como ser los comedores, el tema de la comida, el tema que hoy podamos contar con un lugar donde podemos sentarnos, con tribunas que son propuestas que los organizadores van aportando y vamos apoyando entre todos, por eso es que cada vez esto va creciendo y con mucha alegría lo vivenciamos, digamos. Noelia, muchas gracias por apretarte a la entrevista y si tenés algo más que agregar. Por supuesto, invitar a todas las chicas jóvenes, a las mujeres grandes, que si tienen la posibilidad de poder bailar, de poder representar lo que es el carnaval Itaibateo, que lo hagan porque lo único que trae es alegría, es justamente poder compartir en comunidad y pasarla una noche espectacular. Gracias, Noelia. Por favor, a usted.